Una auténtica democracia, no una simulación, no una oligarquía con fachada de democracia, democracia verdadera, poder del pueblo. Queremos, kratos, condemos. La democracia, lo hemos dicho varias veces, se compone de dos partes, demos es pueblo, kratos es poder, la democracia es el poder del pueblo. Lo que quieren los oligarcas es kratos sin demos, quieren poder sin pueblo, al carajo con eso. Gracias.